¡Hola, hola! Estamos en el lugar favorito de Kenneth Salguero. Yo lo estoy entrenando para que él, cuando tenga a su novia, se casse o lo que sea que vaya a hacer con tu vida. Yo siempre cosa fue. Y esté preparado para esto, para agradar, para enamorar a través de los sabores de la cocina. Y espero enamorarlo porque hoy vamos a tener una receta que a todo el mundo le encantamos. Vamos a hacer unos deliciosos chilaquiles. Espectaculares, espectaculares. ¿Cómo que unos deliciosos chilaquiles? ¡Chilaquiles! Son chilaquiles, muchachos. Alégrense, van a comer. ¿No quieren? Bueno, no quieren. Entonces yo voy a comer. No te preocupes, yo no me pongo mal. Ingredientes son muy, muy sencillos. Aquí tenemos un pollito desmenuzado. Caldo de pollo. Tortillitas, por supuesto. Que ya cortaste. Ahí la tenemos, la tortillita. Ahora, los vegetales, sencillos. Tomate. Entonces, ves que tenemos dos tipos de ajo. Un ajo picadito y el ajo entero. Uno lo vamos a quemar y el otro es para pochar. Cebolla, también una cebolla entera y una cebolla picada. Una es quemada y la otra es pochada. Y por supuesto, los elementos que le agregan sabor y aromas que son el cilantro, el orégano y el chile chipotle. Perfecto. Y seguramente la gente se está preguntando, ¿y el queso, chef? El queso lo guardamos porque si no, aquí se lo comen. Pero ya lo vamos a sacar en el momento correcto. El quesito y la crema son los que nos faltan. Ah, bueno, la crema también. Entonces, la receta es muy sencilla, fácil, rápida. Muy sencilla, fácil, rápida. Cosas que pasan que ustedes no ven. Ok, ok, ok. Pero tienen que súper divertida. Receta sencilla, fácil y rápida. La pueden encontrar en VozTV.com.ni al finalizar este avance. Bueno, y ahorita no vamos a cocinar, ¿verdad? Ahorita no vamos a cocinar, ahorita estamos preparando el mise en place, no hemos terminado. Pero queríamos que tuvieran ese avance para que estuvieran pendiente de cada uno de los ingredientes y las sorpresas que tenemos. Ya vieron los ingredientes. Entonces, si ustedes no los tienen completos o tienen por ahí algunos y le hacen falta otros, pueden correr ahorita mismo a la pulpería, al supermercado y buscarlos para que sigan con nosotros esta receta y la puedan elaborar mientras nosotros también la estamos haciendo aquí y ustedes desde sus casas. Importante, importante, no vamos a hacer los chilaquiles al horno, sino que lo vamos a hacer en una sartén para aquellas como Valeria que le tienen miedo a encender el horno, vamos a hacerlo en la sartén. Mira, y eso es bueno porque hay gente que dice, no, a mí no me gusta encender el horno, yo no sé cómo se ocupa, a mí me da miedo, no, 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 no. Entonces ya con eso ya lo van a poder hacer de otra manera y no hay excusa. No hay excusa. Así que nosotros nos vamos a una pausa, cuando regresemos empezamos a cocinar. No se vayan, que volvamos. Hello, hello, estamos de regreso en la cocina de Sol a Sol. Y miren, miren, envídenme, por favor, señores. Aquí estamos con esta belleza. Miren las dos bellezas que me acompañan y que van a aprender a hacer chilaquiles conmigo, o ya saben hacer chilaquiles. Estamos en una semana mexicana. Divino, ¿verdad? Divino. Son exquisitos, fáciles, deliciosos. Vamos a hacer los ingredientes rápidamente. Yo aquí estoy calentando el aceite donde vamos a freír las tortillitas, tortillitas comunes y corrientes. Recomiendo que utilicen tortillas delgaditas y pueden utilizar las que se encuentran en los supermercados, que ya vienen procesadas. Excelente, yo estoy utilizando la tortilla criolla, gruesa y rica. Que se hace a mano. La que se hace a mano, perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer con las tortillitas es ponerlas a freír. Le faltaba un poquito el aceite, así que vamos a aguantar. Tiene que estar bien caliente el aceite, entonces. El aceite bien caliente. Qué divino. Un solo de los ingredientes ya tengo. Ahora, entonces, las tortillitas es uno de los ingredientes principales. El segundo ingrediente, vamos a utilizar pollo. Yo aquí ya lo tengo cocido y desmenuzado. Este pollo lo vamos a pochar. Pochar es mezclarlo en aceite frío, que vaya tomando temperatura y que se aromatice con el ajo y con la cebolla. Después integramos todo y este va a ser la proteína que vamos a tener. Este sí lo tenemos caliente. Me encanta ver el pollito así desmenuzado, finito, porque esos pedazos de pollo grueso no me gustan los chilaquiles. Se ve mucho mejor así. Agregamos el ajo. Se disfruta más. Cebollita y ajo. Cebollita y ajo. Yo siempre he dicho, el Batman y Robin de la cocina son la cebolla y el ajo. Si sintieran ese olorcito riquísimo que se viene por acá. Lástima que no lo pueden sentir, Laura, pero está buenísimo. Son el uno para el otro, el Batman y Robin, digo yo. Aquí lo tenemos. Sí, el ajo de rato. Se empieza a tomar un poquito de color, se empieza a poner un poquito transparente, eso es lo que estamos buscando. Ok. Inmediatamente nosotros vamos a agregar el pollito para que se aromatice. El pollito ya viene cocido, ustedes lo van a cocer como ustedes quieran en su casa. Yo escogí cocerlo con apio, zanahoria, ajo y cebolla, sin sal, porque la salsa la vamos a agregar a la salsa. El apio en el agua normal se pone a cocer con el pollito, el apio. El apio normal, lo cortas en trocitos, una ramita es suficiente. Ahora sí, esto ya tiene más temperatura, agrego la tortillita, a romper la dieta. Ay, claro que sí, no hay problema. Bueno, pero como es plaquita no hay problema. No hay problema. No, ya se puede comer su chilaquiles. Vamos a secar en la revista. Entonces estamos aromatizando, estamos friendo. Aquí yo tengo una sartén sin nada de aceite, porque ahí vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos ayer. Como esta es cocina mexicana y los mexicanos tienen un sabor muy particular. Claro. Entonces un sabor como a carbón, sin necesidad de usar leña. Esos sabores los logran a través de quemar ciertos ingredientes. Entonces, ¿qué voy a agregar yo? Vamos a agregar. Una cebollita. Una cebollita por acá, la limpiamos. Más cebollita, más sabor todavía. Más sabor. Entonces la cebolla lo único que hice fue partirla a la mitad. Perfecto. En México los chilaquiles son bien picantes, bastante chiles. Aquí le vamos a poner chilito, pero no tanto. Sí, los nicas no comemos tanto chile. Sí, vamos a darle un toquecito rico con chile chipotle, que es uno de mis chiles favoritos. Entonces. Me hace que no tenía idea, chile chipotle para los chilaquiles. Bien caliente. Y agregamos la cebollita que se queme, junto con los ajos. En té, como a dorar. A dorarla. Sin grasa, igual, chile. Igual. ¿Por qué? Porque tenemos mucha grasa aquí con la cebolla, con la tortillita. Esto simplemente era para que tomara sabor. Yo aquí, en este punto, ya puedo apagar el pollito. Bien doradito. Lo único que quería era que se aromatizara. Divino. La tortillita la estamos... Muy rico, ¿verdad? Si ustedes se fijan, no le he puesto sal a la tortilla, le vamos a poner sal. Un dato importante, cuando ustedes vayan a espreír tortilla, la sacan del aceite y la salan. En ese momento absorbe mejor la sal. No la echen acá porque lo que va a ocurrir es que va a... Púntenlo porque eso es bien importante. Hasta que sacan la tortilla. Hasta que la sacan, la salan. Pero tiene que ser en caliente, porque si no, no agarra sal. Si no, la tortilla se solidifica, la sal se escuerde y nada, no hicimos nada. Si la colocamos en este momento, explota el aceite. Entonces, ahí está. Perfecto. Ahora, yo no la voy a dorar tanto porque quiero que se terminen de cocinar. A mí me gusta la tortilla un poquito suave. En los chilaquiles. Correcto. Hay quienes la prefieren más tostadita. Hay diferentes formas de hacer chilaquiles, un montón. Sí, la verdad que es al gusto de las personas. A mí me gusta bien tostadita, pero no tanto tampoco. Hay diferentes... Sí, depende de la zona de México donde sea. Término medio. Término medio, exactamente. Así como está, mirá, divina se ve. Depende de la zona donde sea el chilaquil o de donde venga la receta. Entonces, así va a ser la tortilla, por ejemplo. Es que hay que se le ponen demasiada salsa y quedan muy aguados. Ese chilaquil es estilo Veracruzano, fíjate. Que la tortilla es bien suavecita. Aquí nosotros vemos. La tortilla. Seguimos dando vuelta. Entonces, ¿qué estoy buscando? Que se queme el tomate. Qué rico. Ahí estamos. Y la zanahoria. La zanahoria, la cebolla. La cebollita ya está también quemadita. La cebolla, zanahoria. Les falta un poquito. Quiero que se queme un poquito más y los ajos ya se van a quemar. Y aquí le damos un vueltecita. Los ajos los voy a sacar antes que la cebolla. Ya viste que rico se cocina aquí en esa hora sola. En esencia, muy fácil la receta. Ustedes lo pudieron ver. Miren, dándoles el consejo de que salaran calientes ya se me había olvidado. Le damos un puntito de sal por acá. Y listo. Entonces, miren, lo que nos falta es muy sencillo. Ya el pollito está pochado con la cebolla y los ajos. Nosotros seguimos quemando la zanahoria. Vamos a sacar estos ajitos de acá. Nosotros que seguimos quemando la zanahoria, seguimos quemando el tomate. Después vamos a licuar todo esto junto. Y vamos a hacer la deliciosa salsa. Así que mientras nosotros seguimos quemando, vamos a hacerle un traslado a Valeria, que está del otro lado del estudio. Mientras aquí ella me va a dar a mí unos tips de cocina para hacer los chilaquiles mejor todavía. Adelante, Valeria. Estamos de regreso en la cocina del Sol a Sol. Y ahora siempre tenemos a Edgardo en el mejor momento. En el mejor momento. Cuando ya casi estamos terminando, pero no hemos terminado. Yo creo que vos te quedas espiando ahí. El momento preciso. No me han llamado al Paco. Ahorita esta experiencia como candidata a Miss Nicaragua, a probar diferentes platillos en los viajes que he hecho, en las compañeras que tenés, que es lo que más te ha gustado y que no habías probado. O ya lo habías probado todo lo que tus amigas te han presentado. Fíjate que exquisito todo. Hemos perdido la dieta, pero vale la pena. Vale la pena. Y hoy me vas a hacer pecar nuevamente, pero no importa. Vamos a ver unos chilaquiles light. ¿Cómo son unos chilaquiles light? No existen. Deja de ser chilaquiles. Un tiburón de 6 metros. Todo el mundo sabe que existen, pero nadie lo ha visto. Ok, nosotros estamos calentando aquí un poquito de fondo de pollo, caldo de pollo. Ya les he dicho de que lo hagan con alguna pieza que tenga hueso. Chincaca, costilla o alguna pechuga con hueso. O piel no. No, la piel no por la grasa. Mucha grasa. Que tenga hueso. El hueso le aporta sabor. Entonces aquí ya tengo el fondo de pollo. Recordá que en el bloque anterior colocamos a quemar, a dorar el tomate, el ajo y la cebolla. Todo eso ya lo tenemos acá licuado. Licuado. Mira, no me llamaste para licuadora, ¿viste? Qué delicia. Sin embargo, te voy a tener esta tarea. Vos vas a ser encargado de agregar el chile y licuarlo. Ah, no licuado. Bueno, bueno. Él es el encargado ideal de hacer... El suchef de licuadora. El suchef de licuadora. Me la dejaste muy de la orilla, ¿sabes? Vean qué técnica la de Edgardo Pineda. Yo la iba a agarrar con las pinzas. Agarrar, agarrarlo con... Todo. Ajá. Eso ya depende de vos. Sí, todo lo dijo, claro. Agregamos los tomates, agregamos la cebolla, agregamos los ajos que se quemaron en la sartén y van a aportar ese saborcito como al carbón. Agregamos los chiles y un poquito de caldo de pollo para que fuera más fácil. Adelante, tres. Vale, un caldo, pero... No, no, no. Ahí ya está. Ah, ya está. Bueno. Listo, Edgardo. Eso. Le doy una potencia doble. Mira, mira cómo se ve. Mira, ese es el toque especial que le da el sal. Lo sacude. Veanlo, veanlo, veanlo. Qué divino, te ve. Te crees. Vamos a deslucar su perfil. ¿Ya está el proceso? Listo. Ahora, sencillo. Y aquí en adelante, como dijeron por ahí, vamos cuesta abajo. Vamos a dejar que Laura se encargue de esta parte del proceso. Mira, sencillo lo que vamos a hacer. Antes que sea mi Nicaragua, porque cuando lo sea, no lo hagas. Claro que sí. Yo estoy seguro que sí. Ah, bueno. O sea, aquí tenemos este sofrito. Lo vas a agregar al caldo que tenemos por acá. Lo vas a mover con la varilla. Y vamos a ir agregando el pollo poquito a poquito. Así que apóyame por ahí mientras vas moviendo. ¿Pero para qué? Ok. Miren, pero si esta chica es toda una experta. Claro que sí. Voy a venir a quitar respuesta al chef. Esa es la idea. A mí me encanta que la gente aprenda. En tu próxima visita, a ver qué no. No te preocupes. Si algo sale mal, fui yo que lo le fui mal. Ahora, el siguiente proceso es que vamos a agregar el pollito. ¿Cómo hicimos este pollito? Este era un pollito cocido. El que me resultó de la cocción para hacer el caldo. Lo cocí con zanahoria, apio, cebolla y ajo. Riquísimo. Vamos como... Y listo. Increíble. Huele divino también. Es correcto. Entonces, ahora, ustedes lo ven bastante sopeadito. Van a decir, chef, qué barbaridad ese montón de sopeas. No, vamos a dejar que se reduzca. La siguiente parte importante, y aquí es donde vamos a cocinar de forma lenta, es las tortillitas. Estas tortillas simplemente las freímos. Yo no las dejé tan tostadas, porque a mí me gusta que queden blanditas. Agregamos las tortillitas por acá. Eso ya es el gusto, porque a las personas les gusta más tostada, a otras no. A otras más, menos tostadas. Agregamos las tortillitas. Y aquí... ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a sazonar con un poquito de orégano. Y le vamos a poner un toquecito de cilantro. ¡Qué colores! ¡Listo! Listo. Ahora, aquí en adelante, es sencillito. Vamos a bajar el fuego. ¿Y la sal ya la tiene incluida? Todavía no. La sal se la voy a agregar al final, porque el queso tiene un ligero toque de sal. Lo voy a probar después que agregue el queso, a ver si necesita más. Lo dejamos por ahí. Bueno, la tortilla se va a encargar también de hacerlo más espesa, porque va a absorber parte del... Exactamente. Entonces, aquí simplemente cocinamos a temperatura muy baja, para que se reduzcan los... Para que se evaporen los líquidos, se haga una reducción de la salsa y quede la tortillita jugosa, pero sin parecer sopa. Entonces, cocinamos a fuego muy bajito, mientras nosotros seguimos con Valeria y Kenneth del otro lado. Y nosotros listos para irnos preparando para preparar. No te puedes ir hasta que probes el chilaquil. No. Entonces, adelante Kenneth y Valeria. Adelante. Vean cómo vamos a agarrar. Vean. Vean. Si ustedes se preguntaban qué pasaba con la comida, pues generalmente yo se lo dejo a mi cuerpo guerrillero de cámara. Pero esta vez no va a ser así, porque se me adelantaron la Valeria y Kenneth. Los agarramos con las manos en las manos. Con la mano en los chilaquiles. En los chilaquiles. Aquí tenemos el platillo ya finalizado. Un toquecito nada más de si ha faltado. Cremita para finalizar. Y listo. Unos deliciosos chilaquiles enchipotlados con pollitos deliciosos. Vamos a recapitular la receta rápidamente. Es bien, bien sencilla. Utilizamos aproximadamente una pechuga de pollo cocida y desmenuzada. La cocimos con zanahoria, apio, ajo y cebolla. Después eso lo desmenuzamos. El caldito resultante lo utilizamos para hacer la salsa deliciosa en la que están los chilaquiles. La salsa muy sencilla. Muy sencilla la salsa. Lleva tomates que quemamos en la sartén para dar ese toque a carbón. Cebolla que da ese toque a carbón, ajo con ese toque a carbón. Todo eso lo licuamos con chipotle, caldo de pollo, lo mezclamos en esta deliciosa salsa, cocinamos a fuego muy bajito para que se ablande la tortilla y voilà. Está riquísimo, chef. La verdad que está riquísimo. Es que todo lo que es comida mexicana y cosas así, igual que las pastas. Ayer la sopita de tortillas tuve. Mañana vamos a hacer un arroz mexicano. ¿Qué haces? Un arroz mexicano. Es un arroz que lleva un toquecito de chile y se hace con puré de tomate. Miren. Mirá. Es espectacular. No nos quieren ahorita. No nos están envidiando. No nos quieren. No nos quieren ni enfocar. Vení, vení, vení conmelo. Vení conmelo. Te voy a dar a... No, están envidiando aquí. Chef, esta receta, ¿dónde la podemos encontrar? Receta sencilla, fácil y deliciosa. La pueden encontrar en voztv.com.ni. En la página de YouTube del canal también. Ahí la pueden encontrar. Está toda la receta. Y esos momentos divertidos. A ver, mirá. ¡Epa, epa, epa! ¡Eso! ¡Venga, qué más! Oye, ahí está mi gran anillo. Mirá. Facebook como el Comensal Urbano también. Ahí le estás posteando buenas noticias, las recetas y los videos también. A ver, para que no se pongan a hacer los chalos. Ven, que compartan. ¿Vas a seguir repartiendo? Sí. A ver, ¿qué va a preparar esta receta de arte? Vení, Michael. Vení. Un dato muy interesante sobre los chilaquiles de hoy es que se me quedó el queso mozzarella. Gracias, Lupe, por haber ido a comprar el quesillo. Lo hicimos con quesillo nicaragüense. Miren, qué delicia que quedó con el quesillo. Muy, muy bueno. Hay que agradecerle a la Lupe. Lo voy a incorporar a la receta. Lupe, muchas gracias por venir. No, de hecho, por eso pusimos la canción, que le pasa a Lupita. Porque es en un menú, ¿verdad? A la Lupe. Yo me llamo Guadalupe. Mi segundo nombre es Guadalupe. ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya viste, pues. Solo por eso que baile. Vamos, vamos. No, espérate. Todavía no nos vamos a la pausa. Todo el que viene aquí a la cocina, hay que bailar. Tiene que bailar. Tiene que bailar. Ponerle perreo. Vamos a sacarle el perreo intenso. Dura Challenge. ¿Eso, muchachos? ¿Cuál? Dura Challenge. ¿El Dura Challenge? Algo de... Ahí está. Aquí no te vas a ir. Yo no voy a bailar con vos. Yo no quiero bailar. Tómano, espérate. Me voy a caer. Yo no quiero bailar. ¿Va a ver? ¡Ah! ¡Ah! Vení para acá. Vení para acá. Sí, sí, sí. Yo iba para allá buscándolo a ese. A ver, pues. A mí me enseñas. ¿Y qué canción es esa, vos? ¿Y eso, cuáles? ¿La sensación es esa, ya? Sí. ¡Adelantada! ¡Adiós, Ricardo! Hay que traer el caldo. ¡Sí, vení para acá! Vení, vení. ¡Vamos! ¡Veníste! Ahí está el caldo. ¿Qué, Ricardo? Ahí está el caldo, eh. ¿Ven? ¿Aquí arriba de la mesa? Mira, ahí está la goma, que se te deja poner así. ¡Májate! ¡No! ¡No! ¿Ese es el Dura Challenge? ¡No! ¡No puedo creerlo! A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, eh! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Espera! ¡Ah, ya bueno! ¡El otro lado, el otro lado! ¡Mira! Espera, me gusta de aquí. ¡Alegrísimo! ¡Para abajo, pues! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! ¡No puede, viejito de Jairo! ¡Usted esジar! ¡Gracias! ¡Para abajo, solo! ¡No te quieren esta trampa! ¡Para abajo, por si quieren das! ¡Fija! ¡Cuid itens! ¡V epilepsia! ¡Suenatter está! ¡Vamos a quere! ¡Suscríbete al canal!